Primer día en Bolivia, estoy con mi compadre Mar aquí, mandame un saludo a los chilenos, chicos un saludo para toda la comunidad de gamers fighting de Chile, estamos mojándonos un poquito caminando en la lluvia, me vine con 34 grados de Chile, y acá estamos a 8, y estamos mojándonos entero, pero igual vine preparado, con gorrito, y bueno el primer día estamos día jueves, campeonato ya este fin de semana, mañana nos vamos a Tiaguanaco, mañana vamos a Tiaguanaco, la ruina, así que atento a las fotitos, voy a subir hortas fotos, y vengo de comerme así un sándwich, pero espectacular, para mi uno de los mejores del mundo, ahí un poco la ciudad, bueno es que está lloviendo, estamos aquí como estar en, a ver como podría ser, estar como en, por Miraflores, no sé, MacGyver, de Santiago, vamos sin rumbo, ya muchachos nos vemos,